como andamos este próximo vídeo es de la canción ingrato amor aquí a un estilo más o menos propio este comercial conocido con un toque propio este es para especialmente para un nuevo estudiante que tengo por ahí que se llama anthony campus un saludo para él y para también para su papá mi amigo juan como siempre en tiempo normal y después en tiempo de espacio tanto como es la introducción los adornos y la terminación está en el tono de fan una colonia de fan dice más o menos bueno así va más o menos vamos a ver este dejan ahí está Para afuera Para adentro Para afuera Básicamente estás tocando lo que dice la canción Otra vez Pedesito del alma Otra vez Esa parte Va así Pedesito del alma Otra vez En tiempo normal Las cosas cuando van a los zorros Seguimos y eso es para adentro y luego estando adentro vamos a hacerlo en tiempo normal y luego otra vez espacio y luego para adentro estando adentro le haces y luego son completos sería así y después va la canción sin grato amor la partecita como que you slide your fingers pues vale los dedos pero ojalá para afuera en ese dor ingrato amor amor ingrato adorno ahí facilito es lo mismo que caes en un en una posición más sonido más más alto más bajo amor que se aleja quien el alma deja tristeza y dolor un adorno muy sencillo que básicamente no más está recorriendo la escala de aquí de tercera a la segunda y 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